Tuzantán está imponiendo a sus jueces personas que están trabajando en su residencia municipal y son habitantes de Tuzantán. Lo que nosotros no queremos es la imposición de un juez a la comunidad. La comunidad tiene derecho de poner a su persona que le guste, que veamos, que sepa trabajar la comunidad y no que domás lleguen y se sienten y domás dejan pasar el tiempo. Es lo que nosotros no queremos, ya nos pasó una vez. Entonces, ahora queremos apoyo de la comunidad de Primer Cantón para que veamos este problema, no dejarnos ya humillar porque es lo que están haciendo ahorita los presidentes. Y la verdad, lo que queremos nosotros ahora es que nos den la posibilidad de poner nuestro juez. Si tanto el presidente quiere poner a su juez, que lo ponga la comunidad de enfrente y vamos a elegir nosotros al mismo que tenemos ahorita ya elegido. Es lo que le digo yo al presidente Bonipal. ¿Cómo se llama el presidente y por qué cree que se esté dando esta situación? Se llama Bani Obed. Pues por mí lo está haciendo para no darnos sobras tal vez, para que los jueces se queden callados. Como están trabajando y están cobrando, no tienen derecho de pedir. Es lo que nosotros estamos diciendo, es poner un juez nuevo. O sea, al que él.